¡Vamos! 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 Un flujo de sombras Un origen muy particular Una fila alada Y mi reina dicta lo inmortal ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! El silencio llano Una luz de cúspide hormonal La visita inculta ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! Algo pude conocer Algo pude entender De todo aquí te he despertado Algo pude conocer Algo pude entender De tus labia respirar De tus labia respirar Un ángel mineral Algo pude conocer Algo pude conocer Algo pude conocer Algo pude entender De tus labia respirar De tus labia respirar De tus labia respirar ¡Estoy a salvo! 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 Bienvenidos al centro de una irrealidad No conchimos o altives Dormiremos hasta que cambie de opinión Un descenso elevado A ver, a ver, a ver Déjame la inmensidad Mi huella tiende a deshabitar Y espérame al celebrar Solo estoy Algo implica mutear Tu pédula implica gravedad Y cuando debas exigir Solo hazmille lo que A ver, a ver, a ver Déjame la inmensidad Mi huella tiende a deshabitar Y espérame al celebrar Solo estoy No conchimos 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 Déjame la inmersidad Mi vuelta tiene que haber sabidurado Y espérame al celebrar Solo estoy sangrándome No puedo parar Olé, 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 olé Olé, 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 olé Cada vidazetero va Cosa de solos Es un sentimiento No puedo parar Música Música ¡Gracias! Mira hacia mi tierra Canta a Olar Tan cautivo a tu ingenuidad Dejo un vino mi shoes Una piedra al tar alemar Un minuto antes de poder A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta obscenidad A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta obscenidad Lejos es No es tan Aspirar Hasta mi piel Algo intraoral A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta obscenidad A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mis días Entre tanta obscenidad A través de mi sonrisa Tu silencio original A través de mi sonrisa A través de mis días Entre tanta obscenidad A través de mi sonrisa 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 tu silencio original A través de mis días entre tanta obscenidad A través de mi sonrisa A través de mis días entre tanta obscenidad Y ecos tan ricos Voy corriendo mi camino Va surgiendo lo demás Va cazando mis errores Descarto la realidad ¡Ay! ¡Que ni que habrá más! Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien dice Suelto el cuerpo enajenado Encadeno mi ilusión Van soplando nuevos aires Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice Quiero sentir tú Quiero sentir que no me vengo a equivocar En carga de algo que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien dice Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien dice Quiero sentir que alguien dice Nena, nunca voy a ser un superhombre Suelen dejarme solo Estoy abriendo un cubo y fuego eléctrico Suelen dejarme solo ¡A ver el teatro! ¡Ay! 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 Nena, nunca voy a ser un superhombre Sueles dejarme solo ¡Nena! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidame, cuidame Cuidame, cuidame Cuidame, cuidame Cuidame, cuidame Hay sus palabras Muéstrame mis dudas Enséñame a desconocer Ay, cómo me pasó Ay, desamparos Avísame si atacan Enséñame Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Me elevaré Soy un pasajero de situación Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Y me elevaré Un brujo infertil derramó su lealtad La huijamuda acompañó mi impiedad Avísame si atacan Enséñame En lo profundo de tu ocaso Y me elevaré Soy un pasajero de situación Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Y me elevaré Soy un pasajero de situación Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Busqué 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 Soy un pasajero en la extinción Busqué Busqué Las palabras nacieron sin correa Un ángel ciego cansado de morrer Un cielo, un cielo de papel Busqué, busqué Busqué, busqué Busqué, busqué Un ángel ciego Un ángel ciego Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Me elevaré Soy pasajero de misión Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso Y estallaré Soy pasajero de misión Busqué, busqué Y somos pasajero de misión Busqué, busqué Busqué Busqué, busqué Busqué, busqué Busqué, busqué Busqué, busqué Busqué, busqué 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 Si te vas Cruza la puerta y tira tu llave sal No pronuncies mi nombre Apura tu paso y no mires detrás No roces tu piel en mi carne Ahoga mi sombra en tu oscuridad Si te vas No lleves la luz de mi alba Mi búsqueda Y al despertar Acostúmbrame Si me lo pidiera Te daría el sol Y que en un desví dolor Abrázame Yeah, yeah Yeah, yeah Si te vas Nunca más No uses aquellas palabras que hablamos al sembrar Era para siempre Era para siempre Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Si me lo pidiera Te daría el sol Y que en un desví dolor Abrázame Abrázame Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Y una noche Me tuve que guiar De su imperceptible respirar En mis brazos En mis brazos Refugie su ansiedad Vamos recorriendo Vamos recorriendo Tan dulce Tan hermosa Tus sueños Se cumplirán Nadie pueda Nadie puede separarnos Oh-oh-oh-oh-oh De mi pequeña Inferibilidad Nadie puede separarme De mi pequeña y más hermosa princesa Sus palabras inundaron mi debilidad Su sonrisa, mi alma Y creí que todo le debía enseñar Y me mostraste cómo caminar Tan dulce, tan hermosa Tus sueños se cumplirán Nadie puede separarnos Mi pequeña princesa Nadie puede separarnos De mi pequeña infinidad La más dulce La más hermosa Tus sueños se cumplirán Nadie puede separarnos De mi pequeña princesa Nadie puede separarnos De mi pequeña infinidad Nadie puede separar ¡Gracias! Sabes que es sólo para mí un sueño Te llevaré hasta el lado más oculto de mi ser Volaremos en un globo que impende sólo sin vos Tírame otra vez que estoy volando en un globo Si caigo moriré Vename otra vez que es sólo para mí un sueño te llevaré Hasta el lado más oculto tocaré Volaremos en un globo que impende sólo su voz Tírame una vez y otra vez que estoy volando en un globo Si caigo moriré Tírame otra vez que estoy volando en un globo Si caigo moriré Acuérdate de mí por favor Acuérdate de mí por favor No lo vuelvo a hacer Y aprendí a volar por ti Y aprendí a volar por ti Y aprendí a volar por ti Por ti Tírame una vez y otra vez que estoy volando en un globo Si caigo moriré Si caigo moriré Y aprendí a volar por ti 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 ¡Gracias! 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 Tan tarde como creíamos me arrodillo ante ti entonces dibujo a dietas lo que quise decir en la cumbre de tu voz se extingue mi valor Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo debo de noche? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo debo de noche? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? Y perdí mi voluntad y no pude desertar y volví en mi peor aunque nadie te devuelvo lo que soy Seguiré, seguirás Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo debo de noche? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo debo de noche? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? ¡Gracias! ¡Gracias! Mis excusas no tienen sentido Ningún abismo se abrió ante mí Al atapado el pecho de mi espanto Aturrujado, volví a empezar Seguiré, seguirás Seguiré, seguirás Seguiré, seguirás Seguiré, seguirás ¿Cuánto tiempo más? Mirando atrás ¡Eh! ¡Eh! Abriré 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 Un silencio más Viajando a la deriva Sé dónde empezar Espejo inmoral Mostrándome con mi sal ¡Eh! ¡Eh! No sabré Lo que dijiste Si me vienes a buscar Volveré Antes de irme Yo me obligué Yo me obligué Yo me obligué a olvidar Abriré Cada momento Que en mi nieve soledad Que en mi nieve soledad Guardaré Cada secreto Que en mi nieve soledad Que me quieras convidar A ver si un juguete Ahora bien fuerte Un teatro bien fuerte cantando ¡Ahhh! 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 No sabré Lo que dijiste Si me vienes a buscar Volveré Antes de irme No me obligues a olvidar Abriré Cada momento Que en mi nieve soledad Guardaré Guardaré Cada secreto Que me quieras convidar Abriré Cada momento Que en mi nieve soledad Guardaré Cada secreto Que me quieras convidar Una eternidad Una eternidad Una eternidad Una eternidad La energy Que me quieras convidar Eje neve soledad La nena Una eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 Y no busco las emociones Quiero desearte las buenas noches Y ahora duerme Y ahora solo soñemos la espera Profesional en despedidas Un faro lunar guiando mi vida Me acostumbré a las ausencias Nada que no pueda retomar Y ahora duermo Solo soñemos la espera Nada que no pueda retomar Y ahora duerme Y ahora duerme Y ahora duerme Solo soñemos la espera Nada que no pueda retomar ¡Dios! 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 Y ahora duerme ¡Dios! 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 Acompañado Acompañado A ver este Acompañado 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 A ver teatro Acompañado 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 Gracias por ver el video 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 Are you ready? ¡Suscríbete 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 ! Buenas noches Buenas noches hermosos ¡Suscríbete 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 Si atacan, enséñame